¡Hey! ¿Qué se dice? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? En este video les voy a enseñar cómo conseguir una clave beta para entrar a la beta cerrada de Raven Dawn que ya saben que es la versión sin NFTs de Raven Quest Ya les he traído información sobre este juego en el canal y aunque desafortunadamente no me ha sido posible conseguir llaves para entregarlas directamente a ustedes sí les voy a dar el método con el que se consiguen súper fácil estas llaves y lo único que necesitas es registrarte en Raven Dawn y tener una cuenta de Discord el registro como siempre es súper fácil, nombre de usuario, correo, contraseña, confirmarla, marcar estas dos casillas esta es opcional y le das en registrar cuenta luego vienes a iniciar sesión con tus datos, esta parte como todavía no la has configurado no le vas a poner nada le das en iniciar sesión, luego vas aquí a la pestaña de Twitch y le das en el botón de link your account inicia sesión en tu cuenta, luego vienes aquí a la opción de Twitch, le das en la opción de link your account y sigues los pasos, obviamente tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Twitch y aprobar esta conexión una vez que lo completes se va a ver de esta forma y ya puedes aprovechar para participar de los drops pero para esto tienes que encontrar en el canal oficial de Discord de Raven Dawn este canal que dice Twitch Drops, aquí están todos los streamers de Twitch aprobados para dar los drops y con los cuales simplemente tienes que pasar ciertas cantidades de tiempo viendo los streamers para desbloquear estas llaves puedes darle clic en cualquiera y una vez que esté en línea vas a dejar abierto el stream y transcurrido cierto tiempo entonces vas a ir desbloqueando primero lo que vendría siendo una llave de acceso a la beta cerrada para que puedas jugar, por además de eso si acumulas más tiempo de ver directos de estos drops en Twitch también vas a obtener estos que son el Magician Boonie del tier 1 al 4 también te dejaré una invitación a mi propio canal de Discord para que puedas aclarar todas las dudas ya que somos prácticamente de los pocos creadores de contenido de Raven Dawn que estamos haciendo contenido en español y muy pronto vas a ver también todos los tutoriales en español de las misiones ya que está un poquito complicado este RPG, está en inglés porque todavía está en la beta cerrada y cuando salga la versión completa en diciembre va a estar completamente en español y otros idiomas así que si todavía tienes dudas no olvides dejármela en los comentarios recuerda participar de los sorteos para que puedas ganar NFTs de diferentes juegos y diferentes monedas todo en mi canal de Discord les voy a enseñar los comandos de depósitos y retiros de el bot de Discord ya que como saben estamos sorteando muchas criptomonedas en este momento estamos emanando alrededor de 20 Matic o hasta 50 Matic semanales entre todos los que participen de los airdrop del bot los retiros son completamente gratis, también puedes hacer depósitos pero no es necesario a menos que quieras adquirir una cuenta VIP que de eso hablaré en otro video pero para ahora para que puedas hacer retiros de las ganancias que tengas de los sorteos en el canal vas a ir a el canal que dice sorteos y vas a buscar aquí el bot que se llama TipCC le vas a dar clic para que te salte de esta casilla donde vas a poder ponerle un mensaje personalizado vas a escribir el símbolo de dólares o de dinero y escribes la palabra Withdraw colocas un espacio y vas a escribir la criptomoneda que ganaste en el sorteo que en este momento como estamos sorteando Matic vamos a poner esa de ejemplo le vamos a dar Enter y los siguientes pasos que nos pide el bot es colocar la dirección de Matic donde vamos a recibir puedes enviar a cualquier billetera aunque no es recomendable también podrías enviarlo a Binance pero existe un pequeño riesgo cuando envías a exchanges lo más recomendable es que envíes directamente a tu billetera de Metamask y desde allí si puedas enviarlo para venderlo en algún exchange pegamos la dirección de Matic que el bot nos está solicitando y nos va a pedir cuánta cantidad vamos a retirar de la que tenemos disponible aquí nos dice el balance que tenemos y podemos darle AL para retirar todo o si por ejemplo solo queremos retirar uno le vamos a dar aquí nos sale una ventana de confirmación nuevamente entonces le vamos a dar confirmar o cancelar y en cuestión de minutos ya tendremos esos Matic del bot directamente en nuestra billetera personal lo voy a cancelar porque los Matic que tengo aquí son para sortear no son para retirar pero también en el caso de que quieras hacer algún tipo de depósito utilizarás el signo de dinero, la palabra deposit, un espacio y la criptomoneda que deseas depositar en este caso vamos a hacer un ejemplo con Matic para que nos envíe una billetera de Matic a la cual podemos hacer un depósito como les dije antes con esto podemos hacer diferentes compras dentro del servidor que sirven para adquirir roles y algunas cosas adicionales pero también serviría para enviar propinas tanto al dueño del servidor como a otros miembros de igual forma puedes utilizar el comando deposit dog, deposit btc, deposit ethereum, deposit bnb y toda la información de los comandos oficiales de la página te la voy a dejar en este enlace por ahí en la descripción del video y en el primer comentario como sabes de mi canal de Grano en Grano y sobre todo los comandos que se pueden hacer con el bot estamos pendientes de un próximo video donde les voy a explicar las ventas de hacerse miembro en YouTube o de hacerse VIP en el canal de Discord que tengan un excelente día y hasta luego